Va a hablar allá de lo de... ¡Ándale! Cantina y restaurante mexicano. El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas. ¡Ándale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto. 626-9392. Suiza te prepara para la temporada de huracanes con su gran concurso, Lista para el Huracán, regalando hasta 10 plantas eléctricas. Para participar solo tienes que comprar 3 o más productos Suiza y enviar el recibo a través de WhatsApp a la punta 787-221-7745 con tu nombre y dirección y ya estás participando. Puedes participar cuantas veces quieras. Concurso válido del 6 de agosto hasta el 15 de septiembre 2020. Mantén tu salud y la de tu familia al 100% durante estos tiempos con la variedad de productos Suiza. Entre esto, mira, leche fresca, UHT, evaporada, néctares y agua. Ya lo sabes, Suiza alimentando el corazón de Puerto Rico. Las reglas las puedes encontrar en el Facebook Suiza PR. Mira, la leche fresca. Mira para allá. ¿Me la puedo llevar hoy? Este es para casa, para Julián. Vamos a una pausa, esto es Puerto Rico gana. Vengo ya. Para adelante y para atrás, así es que se goza. Para adelante y para atrás. Gracias. 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 Gracias.